Peine y pajaité a lo puraje y tan debe se voté Sa pú are ínte mojámano, janda llerebé Pú jare pté, ere gendúja ora cu música pu Eremíkená, oikó mi bae cuése moa canundú Música Música Mi nombre y mi amor Que tiene bonacruz De un hongo dolor Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!